Corre, vaciliza, que el invierno golpea la puerta, no esperes a que la vela se apague. Hay que avanzar unos pasos para que pueda huir tu nombre y el motivo de tu visita. ¿Osas amarme, tonto? ¿Osas burlarte, derribarón, el oso? Te daré la luz y el fuego para tu casa, siempre y cuando realices todas tus tareas. Entre las dos podemos cumplir con todo lo que pidió Baba Yaga. Ahora, descansar, borrar los ojitos, dormir. ¡Es tan más lunga que yo! ¡Ay, diablo! ¡Corre a la bruja! ¡Ojalá se mierda y que nunca más regrese! Me encariñé con paciliza, la necesito. Siempre que la quiero. Si realmente la merezco, dale la luz y el fuego que le prometiste. No me importa el tiempo de la luz y el fuego que le prometiste. No me importa el tiempo, me refiero a la luz y el fuego que le prometiste. Cuando me encuentro en un lugar sincera, cuando no me pierde nada. No me importa. No me importa. Me encanta. Si así de linda es la nieve, imagínate qué hermosa será la vida.